Hello Comunidad de YouTube, seguidores de mi canal Tecno Paintings En este episodio te traigo dos aplicaciones Una de fotografía para darte movimiento, gama, efecto y más imagen a tus fotos y ver a cómo ganar el dinero Quédate aquí y te daré todos los detalles Pues es, es, no Saludos Comunidad de YouTube, nuevamente José Miguel de Tecno Paintings con más contenido para ustedes En esta ocasión tenemos no una, sino dos aplicaciones que le van a hacer acertar la más imagen a una diferente renovada que es la más que no me lo voy a enseñar en la página La primera es Picture Motion y la segunda es Request Antes, quiero mencionar y quiero dar las gracias a mi tío Alberto que pidió hacer el video en la semana para probar la primera aplicación llamada Picture Motion También quiero dar las gracias a una de mis seguidoras favoritas, Rosely Piña que también tiene su canal de YouTube y es muy, muy bueno Así que pasen por él y van a tener contenido interesante Felicidades por tu canal y gracias por seguirme y comentar siempre Saludos y felicidades por tu colaboración que te voy a hacer de una abogada y eres una excelente amiga Y también quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí en mi canal de YouTube Tengo 16 suscriptores y para mí es una alegría, un orgullo y un... perdón Estar con ustedes transmitiendoles mi experiencia de vida y mis reviews y todo lo que tengo para ustedes Si en este caso, en esta ocasión, en este video, te voy a presentar una aplicación que se llama Picture Motion Esta aplicación lo que va a hacer es que le va a dar un buen toque mágico a tu foto porque la va a hacer, te va a dar vida, te va a dar remover Son imágenes o fotos emotivas Y esto te va a ayudar a tener una visión super áspera en Instagram Y hacer que ustedes todos compiten con tener la mejor foto en Instagram Pues con esta aplicación simplemente lo vas a conseguir porque es muy buena Es gratuita, no es simple y pesada y lo más importante es que es GRATIS También tengo que decirte que hay más aplicaciones en el mercado Estuve buscando equipar casi una semana entera probando una por una Y solamente pude encontrar esta gratuita que es de calidad Aunque las otras no eran gratis, eran gratis pero no eran tan buenas Esta por lo menos es gratis y tiene el beneficio, es el único inconveniente De que aparecen anuncios y ya, simplemente esto Aparecen anuncios y simplemente lo voy a dejar en el video siguiente No, en este video, si, wuuu Y como ustedes hacen para que no les hagan tantos anuncios Y para que ustedes tengan una experiencia de comunicación Los de pagos, si ustedes no quieren simplemente tener esa pagada Pues esta es la mejor opción para ustedes Y para esto, me dirigí a, para probar esta aplicación Me dirigí a Misao de Maní Wuuu El pueblo del templo más El pueblo del planeta guerrero Que es un pueblo de la zona actualmente Hiciendo una celebración super grande Y también un pueblo muy bello Sus hermosas playas y sus monopaisajes se van a deslumbrar Es un pueblo buscado al full de la República Dominicana Y es simplemente bello Si estas haciendo planes para venir aquí al país A la República Dominicana Claro que si No olvides de bajar por mi sábado de Maní Porque si te vas a enamorar de la República Dominicana Así que este fue mi video Un viaje y un recorrido Para hacerle este review O esta demostración De cómo funcionar la aplicación Y rodamos ¡Suscríbete al canal! 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 play store únicamente le damos a descargar y listo vamos a tener la aplicación totalmente gratis un truco para usarla es desactivar el wifi ya que el wifi te va a permitir la conectividad a internet y por tal motivo no te va a dejar trabajar porque es con advertising y ese prácticamente es el medio de pago de ellos hay aplicaciones en el mercado que no son advertising pero son de pago y si tú estás buscando una aplicación totalmente gratis y no quieres o simplemente no tienes no quieres pagar el dinero todas estas aplicaciones que también son tan buenas como esta pues simplemente esta es la opción para ti simplemente desactivas el wifi y no te van a llegar las notificaciones de las advertising y no te van a salir y así vas a trabajar más rápido luego de ya cuando la termines que le das a exportar te voy a enseñar ese paso más adelante si tienes que activar el wifi porque hay una aplicación hay una advertising final que es la que te permite tu exportar el vídeo pero básicamente cuando entramos vemos esta interfaz que es sumamente fácil intuitiva y es muy 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 sencilla de usar para darle movimiento a la foto y darle vida espectacularidad y esplendor a nuestras fotografías simplemente elegimos la opción motion cuando lo elegimos simplemente seleccionamos el área para la cual deseamos que se mueva la fotografía para acá en caso de las olas hay está mi cabeza no importa elegimos acá las olas del mar y todo lo demás en caso del cielo para que se vean los detalles de la nube pues la voy a elegir para un área contraria verdad luego de que elijamos la parte que deseamos que se mueva pues simplemente con la opción máscara o más elegimos la opción o elegimos el área de la foto que no deseamos darle movimiento en el caso es yo cuando estoy sentado de espalda la arena del mar y todo lo demás los árboles la pequeña infelita que está allá y todo lo demás bueno ustedes lo seleccionan todo todo lo demás y simplemente si ustedes quieren ver cómo está quedando la fotografía simplemente le dan a play y te van a reproducir no se preocupen por esto o por cómo se ve ahora cuando ustedes seleccionen totalmente el área que ustedes no quieren que se mueva va a quedar así como está mi foto que no se mueve ya se va a ver se va a ver totalmente bien no se va a mover aquí tenemos un zoom si deseamos aumentarlas para así trabajar de una manera más fácil y sencilla otro paso importante porque este botón nos va a permitir a nosotros seleccionar la foto para poderla exportar a la aplicación correspondiente una vez ya la foto está como deseamos simplemente le damos a este botón de exportar quiero mencionar también que la si te debe seleccionar alguna parte que no quiere darle movimiento pueden tener la opción de borrarla con el riso así deseleccionamos la parte que no queremos que que queremos darle vida normalmente una vez ya tengamos la foto como queramos simplemente le damos a acá a esta área guepa 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 no se preocupen chicos que eso es en vivo y en verdad no es en vivo pero el video está guepa pero y no quiero editar otra vez aquí le damos entonces a save vídeo y elegimos la resolución ideal tienen que tener cuidado con eso porque al principio aparece aquí abajo y no es bueno porque no se va a ver con tanta calidad simplemente la subimos y le damos a save en esta parte antes de hacer esto si tenemos que activar el wifi otra vez porque hay una advertising final que es la que nos va a permitir exportar el vídeo sin la marca de agua simplemente le damos acá otra vez y watch video for safe motion picture without water mic simplemente le damos a yes y pues como no está todavía conectada de internet nos lo va a pedir pero listo ya una vez se seleccione todo lo demás ya llega la conectividad de internet nos va a exportar la foto y nos va a quedar un resultado espectacular labroso bello y tropical como éste vieron que maravillosas y espectaculares fotos sin duda alguna van a hacer todo un espectáculo de broadway en sus redes sociales sin duda alguna van a levantar van a dar una perspectiva de que que tan creativo eres tú descálgala disfrúzala pero ahora tengo una aplicación llamada cricke para ganar dinero en internet si yo fuera rico todo el día dividido david 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 ricacho no es que te vas a hacer rico pero si te vas a hacer ganar unos tolaritos en tu tiempo después tiempo de ocio yo la he usado y en verdad funciona siempre simplemente hay que tener calma y paciencia tiempo y regularmente usar el tiempo de ocio pero es verdad esta es la aplicación que da resultados amigos televidentes, estudiantes y seguidores del canal de aquí está toda la demostración y toda la información de cricke para que la descarguen sus links estarán aquí abajo en la descripción para que lo descarguen esta aplicación está disponible en itunes y también está disponible en el wordpress o preestore para que la descarguen y la tengan disponible en su dispositivo de la utilidad me da una agente de apple mi marca favorita, todas son favoritas para poderlas también pero hay con esta que me da pero la aplicación anterior solamente está disponible para para android, estoy buscando en la plataforma de ios y no encuentro una aplicación rentable o rentable no de utilidad y que sea coste eficiente para ustedes por eso es mejor decidir no costearla, si ustedes por favor encuentran una aplicación de estas que se llama ios, díganmelo en los comentarios y yo con gusto les haré un CPU para traerles todo ese rendor a ustedes de cómo funcionaría en este caso esa aplicación que ustedes están pudiendo, comencemos. Esta es la aplicación cricke, con esta aplicación como dije no es que te vas a hacer rico pero en verdad yo la he usado por algunos, bueno llevo un año usándola prácticamente y corrido o sea continuamente tengo usándola, duró usándola en principio algunos tres meses y en verdad funciona mis amigos, anteriormente había una interfaz determinada ahora la han remodelado pero si es como la van a encontrar en Google Play Store y aquí está todo lo concerniente a las novedades y todo lo que te vas a dar una vez la abrimos es muy sencilla de usar una vez tú tienes la abres y te está iniciando tu turuturu tu 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 turuturu tu 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 turuturu y así inicia en este caso aquí tenemos la interfaz de la aplicación es muy sencilla lo que tienes que conseguir spinning aquí con anuncios que te van a poner, le das y te va a presentar unos anuncios y con los alumnos tú vas a ganar spinning. Spinning son las oportunidades que tú tienes para tú poder darle a una ruleta con la cual tú vas a ir ganando dinero poco a poco. En mi caso yo llevo cinco dólares y empecé hace algunos dos días ellos se dan al principio cinco dólares de inicio. Aquí tú ves la cantidad de spinning que tú tienes, que tienes que suscribir y todo lo demás es muy fácil es muy sencillo y en verdad funciona porque muchas veces tú estás haciendo nada en tu casa o estás haciendo nada con el teléfono celular y esta por lo menos es una opción de que te va a caer el ocio y de ganarte algunos tolaritos extras porque en verdad es bueno. Una vez para poder utilizarla debes darle a spin y te dan la opción de que te cobre cinco centavos cinco milisiones centavos del place de tu cuenta o tú puedes usar los spinning que tienen disponibles. En mi caso puedes usar los spinning que tengo disponibles. Una vez le doy simplemente le doy a spin y la ruta va a comenzar a girar round 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 y gira 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 en este caso gane un spin que me servirá para una futura oportunidad de ganar. Si ustedes quieren pueden seguir el seguidor de la página. Aquí debajo está el link de crear el instagram de esa parte de Johnny que es la persona que va a el creador de la página y con él pone por lo regular fotos y con fotos pone códigos y esos códigos ustedes los van a poner aquí y pueden ganar tienen la oportunidad de ganar premios y tiene como spin y también pueden ganar dinero al instante. Otra forma de usarla es con los sorteos o las rifas online que él hace. Aquí te dice que va a empezar en seis horas con veintiocho minutos. La verdad esta parte yo no la he usado, prefiero mejor hacerla con los spinning. En verdad es una aplicación que funciona, es muy buena particularmente he ganado premios con ella y no es además. No es que te va a ser rico pero para matar el tiempo de ocio y ganar unos veinte dólares veinticinco dólares es buena. Digo esto porque es el veinticinco dólares es el mínimo que te va a permitir tener para tu poder retirar para tu poder retirar el dinero de la cuenta. Particularmente para tu conseguir esos veinticinco dólares yo por lo menos duré algunos dos meses y simplemente a la serie de mi tiempo de ocio no estaba haciendo nada en el celular y de verdad fue de mucha, de mucho, de mucha utilidad. Me gustó en verdad. Fue muy, es muy buena. Pruebenla. Bueno mi público vieron que si funciona y le aseguro que para ustedes hacerla mejor. Se funcionara mucho mejor. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó por favor denle like, suscríbanse, un manito arriba y por favor suscríbanse para revivir y para estar al tanto de todo el contenido que Technopin tiene para usted. Contenido de calidad, eficiente, tecnología sostenible y todos los demás. Suscríbete por favor, deja tu comentario, dime que te parece mi canal, dime que te parece el video, dime todo lo que tú quieras, pregunta, comenta, whatever. Dale y decir like si no te gustó o como quiera. Abóñame a mi canal, comparte, suscríbete y suscríbete. Y hasta aquí ya saben, nuestra Barbie tampoco es la pantera rosa. Esto es Miguel de Technopin con más contenido para ustedes. ¡Adiós!